Música Hola Ricky para Argentina, ¿cómo andas? Aquí está la gente de Calurosa Siempre siguiéndote por todo el mundo, ¿cómo andas? Muy bien, con mucho trabajo, afortunadamente es la primera vez que presento mi música en Inglaterra aunque ya he tenido varios éxitos con la Copa de la Vida, con María pero personalmente así yo haciéndolo para conocer a este público es la primera vez y se sintió muy bien Y aparte en este lugar que es la cuna del rock, ¿te diste cuenta de cuando subiste el escenario fue el momento más eufórico de todo el recital? Bueno, eso dicen, yo no necesariamente estaba presentando rock rock yo estaba presentando mi fusión, un poquito de ska, un poquito de lo latino, un poquito del sonido de los 60 pero yo creo que es lo que le hace falta al mundo ahora, un poco de lo nuestro, ¿sabes? de los criollos Y es un fenómeno que ha sucedido ya por varios años en todas partes del mundo ¿por qué Inglaterra no? ¿por qué Estados Unidos no? Vamos a dejarles saber lo que tenemos No soy el primero, hay gente como Santana, gente como Gloria Estefan, gente como José Feliciano que estuvieron en Woodstock ahí tocando y presentando un poquito de lo latino pero yo simplemente estoy afirmándolo un poco, sí rompiendo estereotipos y quitando un poco de lo clichoso pero yo lo estoy pasando muy bien ¿Cuánto venís a pasarla bien a Argentina? Mi vida, yo creo que yo me voy a pasar el año 2000 allá ¿Sí? ¿Venís a pasar el año 2000? Bueno, no sé, probablemente en Puerto Rico Nos vemos en Versus en Telefe ¡Suscríbete al canal!